Seguimos en el gran premio de La Cocina. Hoy, la consigna todo dulce. La primera entrega ya está realizada. Estaba a cargo de Mica y de Lucas, integrantes del duelo 1 del día de hoy. Y tenían que presentar tres copas de Kill & Pie. Vamos a comenzar con la devolución para Mica. ¿Lista? Dale, dale. Cris. Mica, se te ve muy contento y me encanta. Y esto tiene mucho aroma. Lo pusiste arriba de la mesa y ya se sintió los cítricos. Me encanta. Me parece que te quedó bien. Fuiste rápida. Es neta. Tiene muy buenos aromas. Y está muy bien resuelta. Gracias. Bien, Mica, Feli. Mica, ¿pudiste cocinar el crumble? Sí. Es este que está acá. Sí. Bueno. Y después lo mandé. Muy prolija. Me parece que es muy concreto. Se siente la lima. Está la crema. Muy linda puesta con la manga. Hay mucha ralladura. Hay también ralladura de limón y de lima. Y las proporciones me parecen... Uy. Las proporciones me parecen correctísimas. Es un postre fresco, rico. Y hecho en 20 minutos. Está muy bien. Está frío. Martín. Lograste que estuviera bien. Lograste que estuviera parejo de sabor. Está bueno. Bien, Mica. Buena devolución. Cerramos la devolución para ella. Vamos a ver cómo está la entrega de Lucas. ¿Listo, Lu? Listo. Cris. Está muy sabrosa. Me gusta la crema de arriba que contrasta con la lima. Está muy rico y crocante. Y lo hiciste diferente. Se suele hacer por capas. Se pare a capas. Y acá hiciste varias capas. Bien. Feliz. Lucas, te felicito. Me gustan las capas. Me parece que suma mucho porque hay tanta cantidad de crema, de cosas cremosas y cítricas. Que al haberle puesto capitas de galletita, se genera algo muy rico en la boca. Me gusta cómo la terminaste, la decoración bien abundante y está frío. Martín. Está bien construido, está parejo. Tiene razón el señor Petersen. Yo soy un old fashion. A mí me gusta. Bien, Lu. Buena devolución. Cerramos esta devolución. Cocineros a volver a trabajar. Bien. Buen comienzo. En un día donde todas las consignas son dulces, es un desafío para los cocineros en esta etapa.